En Center Informática con Héctor Suchetti, bueno, con un sorteo prometido, tenemos ni más ni menos que un iPhone en este mes de noviembre, Héctor, porque, bueno, venís con una política así de sorteos y de hacer algún tipo de atenciones con tus clientes, que son los jóvenes. Sí, bueno, hemos hecho un evento para el 21 de septiembre y, bueno, este mes estamos cumpliendo 10 años, entonces, bueno, estamos haciendo este sorteo especial, digamos, de un iPhone 5, ese 16 gigas, y, bueno, es tratar de, bueno, volcar un poco toda esa confianza que nos han dado los clientes a través de los años, premiando a alguien que pueda ser el beneficiario de este regalo. Bueno, contame, ya que estamos un poco, ¿cómo se está moviendo los diferentes rubros? Porque, bueno, vos hablamos de celulares, pero también hay muchos otros rubros, ¿verdad?, que tienen aquí su punto de venta en Pozo del Molle. Sí, hemos incorporado electrodomésticos pequeños en una amplia gama y también la línea de audio desde parlantes chicos, medianos y hasta semiprofesionales, y continuamos con la línea de celulares. Entonces, últimamente hemos incorporado la línea de Huawei, que es una empresa que, bueno, es la tercera productora de celulares a nivel mundial, tiene la imagen de Messi, entonces, bueno, es alguien que tiene un respaldo, entonces seguimos trabajando con Motorola, con Samsung, con iPhone, con LG, que son, bueno, los que veníamos desde que arrancamos. Bien, todo esto entonces, y a veces por ahí uno piensa que la época está complicada, pero bueno, hay muchas posibilidades porque también hay facilidades de pago y formas de que la gente pueda acceder a los diferentes productos, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con todas las tarjetas de crédito, con los planes que ha lanzado el gobierno de ahora 12 y a partir del 1 de diciembre a ahora 18, y también con recibo de sueldo a través de un crédito personal. Entonces, tratamos de abarcar todo ese abanico para que, bueno, puedan acceder a un equipo que, bueno, que cubra su necesidad. Aparte, continuamos con el canje de celulares que hemos empezado ya hace varios meses, y, bueno, le da la posibilidad a aquel que tenga un celular usado a acceder a algo nuevo y con una diferencia, digamos, que le hace más accesible. ¿Cómo funciona el canje? ¿La gente trae su teléfono usado? ¿Tiene algunos requisitos esto? Sí, sí, los requisitos, bueno, son las marcas que nosotros trabajamos, no todas las marcas, digamos, y, bueno, requerimos, por supuesto, que esté en buen estado, que esté funcionando, que tenga la caja y, bueno, requerimos en aquellos casos alguna factura o algún comprobante que acredite su titularidad. Bien, y bueno, ya ha llegado, entonces vos decís, ¿10 años, Héctor, que cumplen? 10 años que abrimos, empezamos ahí al lado de la municipalidad, donde ahora se encuentra la Mutual, y, bueno, después nos fuimos trasladando y, bueno, ahora, bueno, una cuestión personal, se dividieron los negocios, Center Librería y Center Informática, que continúa con estos rubros. Bueno, así que en este festejo, en esta celebración de los 10 años, un sorteo de un iPhone, decías, ¿con qué características un iPhone 5? Un iPhone 5S de 16 gigas. Ese es el celular que vamos a sortear. Este, para eso hemos requerido la presencia de acá el pequeño, de acá la vuelta, que... Pero un vecino. Un vecino para que nos colabore con este sorteo. Bueno, vamos a proceder, entonces, al sorteo. Bueno, acá hemos buscado un vecinito. Héctor buscó un vecino para que venga a sacar el cupón. ¿Cómo te llamás? Federico León. Federico León. ¿Sí? Y te enganchamos justo. ¿Cuántos años tenés, Federico? Siete. Estabas por acá y te pedimos. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Tenés ganas de sacar el cupón? Sí. Vamos a ver a quién le das la suerte, ¿eh? Bueno. De 10. Bueno, vamos a ver, ya hemos mezclado. Mezcla un poquito. Mezcla otro poquito. Eso, muy bien. ¿Ya está? ¿Ya lo sacó? Ya lo sacó. Uh, bueno. A ver, lo vamos a tomar con la cámara. A ver si sale el cupón. Ya decimos a quién pertenece. Pertenece este cupón. Aporta Micaela. 2 de mayo es la fecha de nacimiento, porque le ponen la fecha de nacimiento de 1997. Sí, y pone su celular. Micaela Porta es la ganadora de este hermoso premio, ¿no? De Carrilobo. Bueno. ¿De Carrilobo, Micaela? Sí, me parece que sí. Bueno, entonces, Micaela Porta seguramente ha venido a comprar algo. Sí, creo que la persona, vamos a verificarlo con su celular, pero porque hay apellidos Porta acá también. Pero estimo yo que es de la localidad de Carrilobo, sí que es clienta de acá, del local, e incluso ha venido hace poquito a hacer un servia, una notebook. Y bueno, creo que le hemos llevado el regalo, se ha ido para la localidad de Carrilobo. Parece ser que Porta no es una apellidos de Carrilobo, seguramente es muy probable que sea de Carrilobo, así que lo vamos a estar confirmando, pero ya la van a estar llamando. Una buena noticia para Micaela. Una buena noticia para Micaela. Bueno, agradecido a ustedes por venir hasta nuestro local y bueno, esperamos a todo el público ofreciéndoles nuestros productos en toda la línea de celulares, de audio, de electrodomésticos. En este diciembre también estamos con una buena propuesta en aires acondicionados, así que ya van a estar recibiendo a través de los medios los distintos modelos y valores de equipos de aires acondicionados. ¿Ha sido beneficiada con el celular y el iPhone? Sí, recién acá, no, 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 ¿cómo te voy a hacer una broma? No, recién acá vamos a hacer, mañana, bueno, el domingo, sí, va a salir en nuestro perfil y tendrías que venirte el martes a la tarde a buscarlo. Así te damos la nota de garantía y todo ese día. ¿Eh? Es para la nota de garantía. Estamos, gracias, te felicito.